Carlos Nieto se convirtió tristemente en víctima del COVID-19. Médico de la Clínica Colombia resultó positivo al coronavirus y con 33 años la enfermedad lo golpeó duramente. Debió ser conectado a un respirador, pero desgraciadamente perdió la batalla. El Ministerio de la Salud lamentó su muerte al igual que la clínica Colsanitas, todos sus familiares, amigos y los colombianos. Paz en su tumba y consuelo para sus dos hijos y su esposa. Hoy falleció Carlos Nieto Rojas, un padre, un hermano, un hijo, un amigo, un excelente profesional de la salud. Deja a dos hijos, a su esposa y deja entrever esta partida la difícil situación que se está viviendo en Colombia de los profesionales de la salud. Tristes condiciones que están viviendo y es tiempo de que en esta coyuntura se les garantice de una vez por todas las condiciones de bioseguridad. Muchísimos profesionales de la salud en el país están hoy enfrentando, poniéndole el pecho a este indeseable virus sin las condiciones suficientes de bioseguridad. Y adicional, es tiempo también y es justo que en este momento les garanticemos las condiciones laborales, no más contratos de prestación de servicio. Quien no le da las garantías a ellos y a sus familias, quienes son en últimas los que tienen que pagar los platos rotos. Paz en su tumba, descansa en paz, Carlos Nieto.